Para la presentación, por el silencio Si sientes un orgullo muy cerca de ti Un ángel llegando para recibir todas tus oraciones Y llevarlas al cielo Así, abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo todo sobre el altar Hay un ángel llegando y bendición en sus manos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió, si el cielo bajó Sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!